...el mensaje que el juez había dictado sentencia y que habíamos ganado al menos la primera instancia de este caso histórico, ¿no? Puesto contra Diario del Universo y contra Emilio Palacio. Entonces cuando llegué a Guayaquil pues llamé a mis abogados, coincidencialmente estaba en Guayaquil y nos reunimos para ver los pasos a seguir. Ya sabíamos lo que se nos venía, no una andanada de linchamiento mediático, como no pueden ganar en las urnas, como no pueden ganar en los tribunales, hay que tratar de engañar a la gente y ganar la opinión pública. No se deje engañar, no se deje engañar, difamar, calumniar no es libertad de expresión, es libertad de extorsión. Para que no me calumien, para que no me engañen, sí patroncito, ¿qué quiere que haga, no? Y sometían así a los presidentes. Como aquí se encontraron con un presidente rayado, yo les responderé cuantas veces sea necesario, de la forma que merecen y en estricto apego a la ley. ¡Viva el presidente de la república! Fue ahí que decidimos que esos 40 millones que nos había otorgado al menos la primera instancia, sean donados íntegramente al Yasuní y Teté. ¿Por qué no habíamos hecho este anuncio antes? Muy fácil. Acuérdense que yo les dije, pidan disculpas y se acabó el juicio. Entonces era una contradicción decir, y con la plata haremos esto, esto, si estamos diciendo, no perseguimos el dinero. Pidan disculpas y se acaba el juicio. No lo hicieron, le hemos ganado a la primera instancia, el juez nos ha otorgado 40 millones de dólares, tengan la seguridad que yo no me caeré con 20 centavos. Y es más, el destino de esos fondos ya está determinado, serán para el fondo Yasuní y Teté. ¡Bravo! ¿Por qué no se acaso aquí quiere hacer un escándalo? Insólita sentencia, no, inédita sentencia, porque nadie le había puesto cascabel al gato. Pero esto es muy común en los países desarrollados, y la indemnización es muy fuerte. Yo nunca he entendido esto que, por ejemplo, por calumnia, etc., no debe haber prisión. Robar un celular es prisión, un carro es prisión, asaltar una casa es prisión. Yo prefiero 10.000 veces que me roben el celular, el carro, la casa, que me roben mi honor, mi dignidad, mi buen nombre, compañero. Así que que no nos confundan y no nos coman al cuento. Esta gente está pagando todos los abusos y las fechorías que ha hecho durante demasiado tiempo. Hasta la victoria siempre. Bueno, regresamos a eso a las 9 de la noche a Quito, y a las 10 de la noche cuando llegamos a Quito también dimos declaraciones, porque por este caso nos estaban esperando los medios de comunicación en Quito, donde ratifiqué lo que les acabo de decir. Que el presidente no se quedará con 20 centavos, a mí no me interesa el dinero. Yo soy un terrible economista porque nunca me ha interesado el dinero. Y lo que estamos haciendo es por principios, y les ratifico tal vez el mejor legado que podamos dejar a nuestro país, a nuestra familia, a nuestros hijos. Evitar el imperio del terror que durante tanto tiempo impuso la prensa corrupta en este país. Todo el mundo aterrorizado con la prensa, ¿no? Eran los que mandaban a este país. El día martes de esta semana se les acabó la fiesta, compañero. Y el jueves con esa sentencia, más aún. Y hago un llamado a todos los ciudadanos a perderle el miedo a esta prensa corrupta, y cada vez que jueguen con su honor, con su honra, no sólo demandar al editorialista, articulista que jugó con ese honor, con esa honra, sino a los dueños del periódico y al periódico que permitió ese delito. El delito de calumniar, de difamar, de injuriar. Bien. Jueves 21 de julio, traslado a él hacia La Habana. Habíamos conversado con el presidente Chávez para irle a dar un abrazo solidario, reunirnos. Y, no digo, bueno.